Nací una flor en aquel jardín Naciste tú en mi corazón Hoy has quedado reinando en mi alma Y te doy gracias por todo este amor Con tantas cosas que pásame en la vida No me había pasado lo que hoy me pasó Hoy ha llegado una mujer tan linda Y se ha adueñado de mi corazón Tengo razones para cantarle a ella Con toda el alma y el corazón Como en la noche que aparece una estrella Iluminando el cielo con su luz Como aquel colibrí tan lindo Acariciando esa bella flor Así mismo llegaste tú Me acariciaste en mi corazón Ay, así mismo llegaste tú Me acariciaste en mi corazón Nací una flor, Nací una flor, Nací una flor Nací una flor, Nací una flor, Nací una flor Nací una flor, Nací una flor, Nací una flor Nací una flor, Nací una flor, Nací una flor Nací una flor, Nací una flor, Nací una flor, Nací una flor Mauricio, Cristian y David Los hijos de mi compadre José María Lloeda En Pereira Compadre, mucho cabeza Todo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!